¿Qué es la fábrica de DNI? Esto, para que todos sepan, es la fábrica de DNI, lo que quiere decir que todos los ciudadanos que se acerquen a realizar el trámite van a tener su documento a las dos horas, así se les va informando que tienen que pasar a retirarlos. La verdad que es sumamente importante la presencia del móvil porque viene a solucionar, por lo menos de este tipo de móvil, viene a solucionar algunos problemas que tienen los ciudadanos, más que nada los casos que se van presentando, que han realizado los trámites de DNI, el DNI no viene porque tiene algún problema en el sistema. Entonces, lo que se trata de solucionar también con la presencia de la fábrica acá en la localidad es eso precisamente, a ver si se le puede levantar en el sistema esa observación y se le puede imprimir ya el documento que a lo mejor lo viene esperando hace como dos años. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? El operativo arrancó hoy temprano, va a seguir el día de mañana y el día sábado. O sea, levanta el sábado el camión, después ya se traslada a la localidad de Garupá. Doctora, ¿le podemos comentar a la gente o contarle a la gente, instruir a la gente qué es lo que tiene que traer para obtener el nuevo documento? Sí, más que nada por ahí hay un poquito de confusiones. Primero, este camión es la fábrica de documentos, lo que quiere decir que se realiza el trámite, se imprime el DNI y se le entrega al ciudadano. Es distinto a los móviles digitales que recibieron la visita en la localidad de Iguazú, que son los centros de documentación rápida móvil, donde te hacen la toma de trámites, se elabora el DNI en Nación y a los 15 días viene el documento. Se pueden acercar todos los que tengan, lógicamente, su documento ya generado, actualización de menores de 5 a 8 años. Los menores tienen que venir con la partida de nacimiento, esto es importante. Tienen que venir los menores de 16 años que no realizaron la actualización, también con su partida de nacimiento, se realiza la actualización de los menores de 16 ya pasados la edad, que sería que si tienen 18 años, en este caso se pide el recaudo de venir munidos con su partida de nacimiento y la fotocopia del documento del papá o de la mamá, o sea, del DNI del papá o de la mamá. Todas las tarifas son de 35 pesos, salvo el caso de los infractores, que es estas actualizaciones pasadas la edad, digamos, pasado el año, de haber cumplido 8 o 16, ya paga otra tarifa más, que serían 70 pesos. Entonces, quiere decir que van a estar hoy, que ya ha empezado este trabajo, mañana, viernes, y el próximo día, sábado. Exactamente. El móvil también viene con una coordinadora, en realidad, que es la que organiza todo el funcionamiento interno, la espera de la gente, la atención a discapacitados, se especula muchísimo con el tema de la conectividad, aparentemente hasta ahora está funcionando muy bien el servicio de Internet. Lo que quiere decir es que si las máquinas funcionan más rápido, se pueden dar más turnos, esto se va a ir viendo entre la jornada de hoy, digamos, y el día de mañana. El pasaporte está a 400 pesos, también es importante destacar que se hacen tomas y trámites de pasaporte en la fábrica, pero no se lo entregan en el día, o sea que se elabora en nación y después se lo envía a domicilio por correo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!